Lo que haga, sea lo que sea, no necesito ser religiosa, ser sacerdote, que es válido en nuestro proyecto de vida, pero en el ambiente en el que estamos, en nuestra edad, seamos chicos, seamos adolescentes, seamos jóvenes mayores, pues en cualquier momento nosotros podemos ser santos. No esperar a que muramos, bueno, que se nos acerque el momento de la muerte para nosotros convertirnos a Dios, sino decir en cualquier pequeña cosa, como lo queremos en el programa, cualquier cosa hecha con amor, deja una huella y nos lleva a la santidad. Así es, y Dios nos creó santos, entonces habrá que aprender a desarrollar esa santidad en este mundo, no solamente ya cuando lleguemos al cielo, decir, ay, ya quiero mi coronita, ¿no? Sino cuando ya estemos de aquí en esta vida, mostrar a los demás el camino hacia Jesús. Pero bueno, también trataremos un tema muy bonito que a mí me gustó mucho, que se llama Dios Padre, Jesús, amigo vivo, Espíritu Santo, compañero de vida. La Santísima Trinidad, ¿cómo nos puede ayudar para tener a un padre, tener a un amigo, o tener a un compañero de vida en toda nuestra vida? Exactamente. Y nuestro cuarto tema, uno de los temas que también son, no, sería el quinto tema, perdón, es la amistad. El entender que los amigos no son aquellos que, pues, nos acompañan a todos lados, sino aquellos que podemos decir han permanecido en nuestra vida. Muchas personas han estado, tenemos amigos de años que ya no vemos, hay otros que por algo Dios ha querido que sigan en nuestra vida, o aquellos que vamos a ir encontrando poco a poco, que nos ayuden a seguir en el camino del bien, ¿no? Y no es algo que tenemos que tener muy claro, es que los amigos no tienen que ser a fuerzas de nuestra edad, ¿no? Es como decía, ¿a quién vamos? Tenemos amigos de todas las edades, y no es importante, así como decía, sino solo con él, no es mi amigo, ¿no? Todos aquellos que estamos, con los que compartimos son nuestros amigos, y personas que Dios pone en nuestro camino. Así es, y también hablaremos de un noviazgo diferente, un noviazgo santo. Entonces, un noviazgo no de muchos besos, o de todo eso que piensan que es un noviazgo, sino un noviazgo santo, un noviazgo con Jesús, tú y yo, ¿verdad? ¿Y el siguiente tema, Ángeles? El siguiente tema, pues ya habiendo hablado del noviazgo, se llama No tengamos miedo al matrimonio. Es decir, muchas veces nos, al ver a nuestros papás, al ver a otras familias, al ver que dicen, no, pues ya ahorita ya nadie se casa, pues es decir, ¿por qué no nosotros cambiar de idea y no dejarnos iba a ir de los comentarios negativos y de las ideas que muchas veces quieren entrar, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, como decir, pues, sí se puede vivir el matrimonio, sí se puede tener una familia feliz, ¿no? Así es, y también hablaremos de las formas de vivir las modas, ¿no? Las personas que son patindosas, ¿no? Ahora hay que dejar huella en esa vanidad. ¿Cuál debe ser nuestra vanidad, no? Entonces, también este tema va a ser muy bonito, todo para los jóvenes también, y también para la gente grande, pues hablaremos un poquito, pero lo importante es que tú dejes huella. El siguiente tema, ¿cuál es, Ángeles? Se llama una huella de diversión, así le pusimos, es un nombre lindo, creo yo, y es el ver que en nuestro ambiente podemos divertirnos de muchas formas y no es necesario dejar de hacer las cosas, sino enfocarnos un poco más a cómo nos divertimos, ¿no? No es necesario como, ah, no, Ángeles, no hagas esto, sino en cualquier cosa nosotros podemos dejar esa huella positiva y no tenemos que dejar de hacer las cosas que nos gustan. Así es, y también hablaremos de Somos Templo de Dios, para después que ya supiste que eres el parqueo que has creado, ahora siéntate porque eres Templo de Dios. Pero bueno, estos temas vamos a hablar de todo este tiempo, en este programa dejemos huella, pero son algunos de ellos, pero antes que nada, también queremos agradecerle a nuestro amigo Jorge Casillas, que él se encuentra aquí en la cabina. Muchas gracias, que es nuestro compañero, nuestro amigo y también nuestro director de la Más Radio Católica, y le agradezco de todo corazón, también al Padre Hueses que estuvo aquí afuerita, bueno, estuvo aquí adentro, ya salió ahorita para escucharnos también. Le mandamos un saludo, y toda la familia vamos, ahorita vamos a mencionar, revisando el corte musical, pues vamos a mencionar a toda la gente que nos está escuchando, les agradecemos que es nuestro primer programa, y están aquí en contacto con nosotros, pero ahora bien, vamos a lo más importante del programa, que lo que decimos nosotros pueden ser solo palabras, pero lo que diga Jesús, a través de una oración, y a través de que estas palabras que dijimos, ahora se conviertan en hechos, se conviertan en dejemos huella. Le gustaría que Ángeles iniciara la oración en esta tarde. Y bueno, dentro de esta mente, podemos cerrar un poco los ojos, o como nosotros nos sintamos más cómodos, e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios, por este nuevo programa que hoy iniciamos en tu nombre, por este carisma que tú has querido infundir en este programa. Te pedimos por todas las personas que nos están escuchando, por todos los jóvenes, por los que ahorita nos escuchen, y los que tú quieras invitar a que nos sigan. También te pedimos por aquellos que no han recibido ningún mensaje tuyo, que se encuentran desorientados, o que han perdido el sentido de la vida, para que tú les concedas aquello que ellos necesiten. Y también te pedimos que seas tú el que hable en nosotros, y que tú impundas, Jesús, y me hagas los corazones, a que si en algún momento nosotros hemos perdido el sentido de la vida, o nos encontramos en ese proceso de discernimiento, de saber qué queremos, qué buscamos, de encontrarte a ti, si no te hemos encontrado, pues tú muevas los corazones, y nosotros te digamos, y sabemos que tú eres paciente, que tú eres amor, y que en cualquier momento en que nosotros volteemos nuestro corazón a ti, y aunque no te lo digamos, tú vas a estar ahí para nosotros. Señor Jesús, en esta tarde te quiero encomendar a toda la gente que se ha escuchado en este momento, te quiero encomendar, Señor, a este gran proyecto que no buscamos, Señor, la fama o el beneficio del dinero o de diversión, Señor. Buscamos que con este programa también nosotros podamos dejar una huella donde todo esto que hagamos nos ayude a nuestra salvación. La salvación, Jesús, que nos dijiste que podíamos lograrla estando contigo a tus pies. Te pido, Señor, que a los jóvenes que nos escuchen, a las personas mayores, a los matrimonios, a los niños, Señor, nos hagas ver cuándo debemos dejar esa huella, en qué debemos dejar esa huella, Señor. Que nos permitas estar juntos contigo, Señor. Que nos ayudes a dejar esa huella siempre, principalmente donde tú quieres, donde estemos más cerca, Señor, principalmente en nuestra familia. A veces nos preocupamos en dejar una huella para ser el más importante o el más reconocido. Te pido que el día de hoy nos dejes principalmente, Señor, dejara una huella en tu corazón. Amén. Amén. Y pues bueno, ahorita vamos a compartir un poquito de según el plan divino de Dios, cómo es que somos creados, ¿no? Y para qué fuimos creados. Vamos a comenzar con ángeles, según también donde nos va relatando el Génesis, capítulo 1, del 26 al 31. Esto va a ser un poquito para el fundamento, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Porque fuimos creados, Él nos va a hablar, entonces hay que poner mucha atención. Así es, dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierves que se mueven por la tierra. Creo, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y dijo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sometenla, manden los peces del mar y las aves de los cielos. Todo animal que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, vean que les ha dado toda la hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto y semilla para ustedes será de alimento. Y a todo animal terrestre y a toda ave de los cielos y a toda sierve sobre la tierra, animada, de vida, toda la hierba verde y les doy de alimento. Y así fue. Vivo Dios cuando había hecho y todo era bueno y atardeció y amaneció y era el sexto día. Y pues bueno, esto es lo que nos dijo nuestro Señor, nos formó en seis días, leo al hombre y a todos los animales y todos los animales y todo ser viviente en este mundo, pero siempre aquí remarca muy bien, háganse al hombre, háganse al hombre de imagen y semejanza. Creo que pues no tenemos el mejor regalo y mejor amor que nos hizo imagen y semejanza. Entonces, ahorita vamos a un corte musical y ya regresamos para compartir y empezar de llena con el tema. El día de las formas de contacto se las recordamos otra vez, principalmente nos pueden seguir en Vamos Radio T. Católica en Facebook y en Twitter, así nos pueden encontrar. También a través de la página www.damosradio.com está abajito el video para que nos puedan ver también si la gente no nos conoce, ahí puede estar en segunda con nosotros más que para ver cómo somos, para que también se enamoran de Jesús y Jesús vivo, donde nosotros no somos los que hablamos el dedo, sino que pedimos al Señor, que por medio de estos micrófonos nos permite dejar una huella, pero vamos a un corte y regresamos con más ángeles y también las formas de contacto de Dejemos Huella. Nos pueden encontrar en Facebook como Dejemos Huella y en el correo como Dejemos Huella arroba outglue.com Regresamos a su programa Dejemos Huella. Estamos muy nerviosos. Está vivo. Dejemos. Y ya pensaste en tu huella Amamos a un corte musical No te muevas ¡Suscríbete al canal! 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 cambiar el sentido de nuestra vida y dejar huella, ¿no? ¿Por qué y para qué vivir, ¿no? ¿Por qué con esto podemos vivir, para qué y cómo debe de eso nuestra huella? Exacto, como decía Joshua, muchas veces creemos que fuimos creados para sobresalir, para tener éxito, para tener dinero, no sé, para vivir del cuerpo, para hacernos, permitirnos tantos placeres y claro que son válidos, pues no sé, delitarnos con la comida, con el descanso, con las vacaciones, con todo eso, pero eso tampoco es el fin, porque en la medida en que nosotros nos vamos llenando de eso, queremos más y más y más y todo eso es válido en la medida en que nosotros nos enfoquemos de una buena manera y también, claro que Dios tampoco es que nos niegue el tener éxito ni nada de eso, pero eso tampoco es el fin de nuestra vida. Así es, y pues bueno, si tú te haces la pregunta, ¿qué propósito tenía Dios en haberme creado? Es decir, quizás me considero un poco feo, o es decir, no he estudiado, no he inventado nada, no he hecho nada en el mundo, quizás no tengo una esposa, como decíamos, no tengo pues unos hijos, entonces ¿para qué, no? Entonces, esta pregunta vamos haciéndola en este momento, es decir, ¿para qué, no? Entonces, ¿para qué? Creo que ya venimos contestando en este tiempo, que la huella debe de ser única, eficaz y también, pues, agrada para Dios. Exactamente, como que nosotros al nombrar todos estos ejemplos podemos decir, ay pues, si yo no tengo ninguno de todos estos pensamientos, no puedo poner palomita ninguno, ni he dejado una huella porque ni me he muerto, o ni siquiera estoy buscando el éxito, no estoy buscando tal o tal cosa, pues es como decir, pues, entonces ¿para qué fui creado, no? Como que muchas veces nosotros veíamos que es muy común ahorita, así como el preguntarnos para qué fui creado, como preguntarnos el sentido, ¿no? De nuestra vida, es así de que, pues, si ya llegué a esta vida, no he hecho nada, o si de todas maneras me voy a morir y no hay otra vida después de esta, pues mejor me permito todas las cosas que me gustan, no sé, hasta a veces inclinarnos al mal, como decir, pues, mientras yo esté bien, así, no sé, pongo de ejemplo a los narcotraficantes, ¿no? Querer una buena vida a costa de lo que sea, pues total nadie me va a pedir cuentas, ¿qué importa, no? Es como también, al hacernos esta pregunta, preguntarnos también nosotros mismos, nosotros creemos que hay una vida después de esta, como el mirar un poco hacia algo trascendente, porque si solo miramos a esta vida, que es lo primero, por así decirlo, ya contestarnos, decir qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, pero también decir, preguntarnos también si nunca nos hemos hecho la pregunta, si habrá una vida después de esta, como poníamos de ejemplo en el Génesis, ¿no? Si alguien, a un ser supremo te creó, pues no te va a dejar morir y quién sabe a dónde se fue, pues mi creación, ¿no? Él quiere que volvamos a ir. Así es, y como decíamos en el Génesis, todo lo que Dios creó es bueno, y Dios nos creó a imagen y semejanza, nos creó con su mano, nos dio el soplo, el Espíritu Santo en nuestra nariz para tener vida, pero bueno, todo esto, ¿quiénes somos y para qué somos, debemos decir, somos hijos de Dios, soy el ser amado de Dios y debo tener una misión en este mundo que es amar, principalmente como Dios es amor, ¿no? Pero también hace ratito meditábamos ángeles y yo en el Santísimo, ¿no? Y también creo que esto podemos preguntar nosotros, ¿no? Ejemplo, cuando un inventor crea algo, como decíamos hace ratito, algo importante que sobresale en este mundo, puede ser que sea de utilidad, ¿no? Pero, y que dice, nos sintamos orgullosos, ¿no? Y que decir, ay, ejemplo, en mi caso me pongo, ¿no? Me pongo el saco. Es decir, creo una música y digo, ay, sobresalgo, ¿no? Los conciertos y todo, pero creo que no es el fin que Dios te lo da, ¿no? Te dice, y creo que hablaremos un poco de las diversiones que vamos a dejar, voy a ver en los siguientes temas, pero también Dios nos dice, y también nos hacemos esta pregunta, en el Santísimo, ¿no? Imagínate cómo se sentirá Dios de contento al hombre y a la mujer, ¿no? Exactamente, justo el miércoles pasado, bueno, ese miércoles que acaba de pasar, ayer no he hecho, pero una de las que conduce el programa de La Fuerza está en la Palabra, nos recordaba una frase que una vez dijo un padre en una plática, dice, Dios no creo basura. Como que muchas veces podemos caer en el pensamiento de decir, soy un fracaso, mi vida no ha servido de nada, no tengo a nadie ya que esté conmigo, no tengo amigos tal vez, a veces hasta la pobreza, ¿no? Uno se puede decir, soy pobre, veo que otros tienen, se portan peor que yo y sobresalen, como a veces uno cree que portándose bien, entonces esa es como la ley de la vida y a otros les va mejor portándose mal, como decir, realmente mi vida ha tenido un sentido. Y aquí quisiera recalcar mucho, Yoshua, que nunca es tarde para hacernos esta pregunta, aunque a lo mejor en esta edad que somos jóvenes es lo primordial hacernos esta pregunta, a lo mejor nunca tuviste alguien que te dijera, pues, ¿te has preguntado para qué fuiste creado? A lo mejor es algo que, pues, hemos venido haciendo las cosas, pues, así como mecánicamente y nos casamos o nunca hicimos nada, nunca nos importó que estudiar. Y esto a lo mejor puede causar frustración en años después, ¿no? Como decir, pues, hice esto, hice aquello, pero, pero, pues, no sé si sirvió para algo, ¿no? No sé si soy importante para alguien. Y es decir, este es momento, como siempre en las cosas de Dios, en los planes de Dios, siempre puedes voltear otra vez hacia la mirada de Dios. No tengas miedo de hacerte esta pregunta, sea la edad que sea, o de sentirte mal, ¿no? Eres creación de Dios, lo hiciste hecho con sus manos, y como decía Yoshua, cualquier invento que alguien haga se siente orgulloso, ¿no? Entonces imagínate Dios, ¿no? Imagínate Dios, somos tan importante para Él, porque cada uno somos diferentes, cada uno tenemos una nariz, ángeles, tenemos unos ojos, tenemos un corazón, tenemos un alma, pero todo, todo eso es diferente, quizás mis ojos son diferentes a los tuyos, mi cuerpo es diferente, oye, porque soy hombre, ¿no? Pero, pero también el pensar y el decir como Jorge, ¿no? Aunque quizás tenemos la misma estatura, pero somos diferentes, nuestras manos son diferentes, nuestros pies son diferentes, nuestro corazón es diferente, pero todo eso que es diferente, no tenemos alguna cualidad juntos, que todo eso es igual para Dios, y lo diferente que tenemos también, bueno, y que es igual, creo que en ti, en mí, aunque es diferente, y somos algo diferente, pero nuestra alma es lo mismo para Dios, ¿no? Creo que eso busca Él, que cada alma es un espíritu, ¿no? Pero esa alma quiere que sea diferente para que haya un ser, un santo en el cielo. Exactamente, y nosotros nos poníamos a ver hace unos momentos, como el decir, es muy, pues, chistoso, muy curioso el ver que todos tenemos manos, todos tenemos ojos, todos tenemos nariz, todos tenemos boca, pero, pues, no somos el mismo modelito de nariz, el mismo modelito de ojos, como el que, a pesar de todos tener los mismos rasgos, los mismos rasgos, bueno, más bien, los mismos, las mismas cosas en la cara, por así decirlo, todos somos diferentes, nadie nos parecemos a nadie, incluso los gemelos, algo hace que se distingamos de un lunar, y como dice Joshua, lo importante es el corazón, cada uno somos importantes para Dios, y así como, por ejemplo, decíamos, un inventor se siente orgulloso de lo nuevo que creó, pero las demás cosas, por ejemplo, no sé, una laptop, ay, qué padre, la creo, pero, pues, ya las demás que vayan saliendo, todo es igual, 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 y para Dios no somos ni un hombre más, ni una mujer más, o sea, somos algo, somos alguien especial para Él, es por eso que siempre va a estar buscando que nosotros estemos con Él, y que cada uno cumpla la misión que nadie va a volver a repetir jamás, y que todos somos esenciales en el mundo, todos somos importantes para Él, y todos, como dice nuestro programa, dejaremos una huella distinta, pero con nuestro corazón, viendo hacia Dios. Así es, y pues, bueno, ahora me hago la pregunta, porque creo que es personal, antes de hacer la pregunta, ¿qué significa ser semejanza de Dios? Imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios te dio un don, Dios nos da los dones, Dios nos da todo de manera especial a cada uno de nosotros, semejanza de Dios se refiere también a amar como Él nos ama, a servir como Él nos sirve, ¿no? a pensar como Él piensa, el actuar como Él actúa, el hacer nuestros actos como Él hace los actos, por eso el día de hoy vamos a hacer imágenes y semejanza de Dios. O también con tus actos, desde ahorita poder dejar una huella, o ponerte a pensar qué vas a hacer con tu vida, qué es lo que quieres de ella. Así es, no importa la edad que tengas, deja huella, la huella de Cristo, que te conduce a la salvación. Dios te ama.